Auspicia este segmento a Boglio Propiedades. En el emblemático edificio Demetrio Eliades, Habana, ofrecemos estos dos ambientes con una superficie de 60 metros cuadrados, con dependencia en el piso 20. Cuenta con baulera en el mismo edificio y cochera. Recordamos, dos ambientes en el piso 20, edificio Habana, con una vista y una altura inmejorable. Nuevo valor, 177.500 dólares. Auspicio este segmento a Boglio Propiedades, Alquiler, Venta, Administración de Consorcios. Comuníquese al 223-417-9091.